Tanto agradable es la oración, en busca de victoria, que se arrodilla y busca tu rostro, y busca siempre de ti misericordia. En su oración, pide que guarde su alma, de las callas, el maldito que atormenta, Dios mío santo, sublime y eterno, oigo decir, que me dice aquel gusto, te pido a ti, porque sé que me escuchas, desde mi trono, gran José en Rivero, es la oración, único medio de los santos, que se sustenta y alienta en la vida, la oración, el gusto puede mucho, vive con fe, Dios nunca te olvida, es la oración, único medio de los santos, que se sustenta y alienta en la vida, la oración, el gusto puede mucho, vive con fe, Dios nunca te olvida, al doblar, mil rodillas, Dios eterno, Siento algo extraño, dentro de mi alma, en tu Espíritu Santo, te ha llenado, te ha llenado, el vacío que estaba, si tú te acercas, ahora no te resista, acuérdate, Señor, tú necesitas, Dios mío santo, sublime y eterno, oigo decir, que me dice aquel gusto, Señor, bendito a ti, porque sé que me escuchas, desde mi trono, gran José en Rivero, es la oración, único medio de los santos, que se sustenta y alienta en la vida, la oración, el gusto puede mucho,